Música 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 Vamos quitarle esto Música Música No, vamos, esta no, esta nueva Vamos quitarle esto Para ver si enderzamos esto y lo... señor ruiz me cuenta que está haciendo hoy aquí en la plaza pero estamos reparando aquí estos dos bancos aquí que están todos bueno todos están malos pero estamos reparando estos dos aquí que es donde más uno de bien mire y está sacando los materiales pero los materiales no tenemos nosotros mismos buscamos por ejemplo la casa y quien le está pagando para hacer esas reparaciones o nadie por cuenta nuestra buena hola qué tal me dice tu nombre anil y qué estás haciendo aquí hoy en la plaza acompañando al señor luis tratando de recuperar que los banquitos y cómo está cómo está la plaza le falta mucho hemos esperado trabajo de la alcaldía pero la alcaldía se ha olvidado y entonces lo están reparando ustedes nosotros mismos y cómo van cómo van hasta ahora reciclando material y tratando de recuperarlo qué crees que le hace más falta a la plaza le falta bastante escuchado para el consejo comunal tiene un proyecto pero aquí primero antes de sembrar grama y toda esa cuestión hay que corregir lo que es el desbordamiento de agua que viene de las partes altas esto se inunda y meterle deforestación un poco a la plaza también son muy hartos los postes para las para el alumbrado interno y como cuántos años tiene esta plaza de existencia voy a cantar el señor luis que le puede decir mejor pero yo tengo yo tengo a pura pena el de casi fundador de los 53 años que llegué aquí y ya estaba la plaza comentando así que yo más o menos unos 60 años tendré esta paz y qué tal como a través del tiempo como que le haya pasado la plaza como ha visto los cambios con los cambios muy pocos muy pocos los cambios vea cómo está a ver aquí tengo sí 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 Sí, sí.